Y aquí tengo una imagen X cualquiera Y vamos a hacer algunas cosas que tienen que ver con corrección de color Que si bien ya hemos visto algo súper breve en capítulos anteriores Aquí podemos ver Vamos a ver que en base a capas de ajustes O eventualmente la corrección de color se puede aplicar de manera directa sobre el material Ya no es necesario aplicarlo siempre en una capa de ajuste Ahora la capa de ajuste obviamente nos da más control Entonces la capa de ajuste Nosotros podemos buscar los efectos dentro del panel de efectos O aquí en la pestaña de efectos y ajustes preestablecidos Nosotros podemos buscar Hay un efecto que se llama tritono Ya tritono y que es lo que nos da Nos da, si ustedes se fijan Podemos llevar esto a algo que es en este caso sepia Lo que nos está dando los tonos sepia son básicamente los medios tonos Ya si yo cambio los medios tonos acá Voy a cambiar la coloración de esto Que en esencia es un monotono A lo que obviamente a mi me parezca Pero también podemos llevar las sombras Que es algo muy parecido a lo que es el mapa de degradado en Photoshop Las sombras las puede llegar a algo que se lleva más azul Y las luces los resultados los puede llevar a algo más cálido si quiero O algo más frío también Ya entonces podemos manejar los colores en base a las sombras Que es como se hace básicamente Las sombras los medios tonos y los resultados Ahora esto yo lo puedo fusionar con el original Puedo darle una mayor fusión Ya para que esto tenga un No lo tiña completamente Sino que afecte el color Lo puedo hacer con esto de la fusión original O también lo puedo hacer con los modos Ya si yo aplico a esto Superponer por ejemplo Vamos a tener que esto está afectando a los colores directamente Se está fusionando con un modo específico Puede ser superponer, luz fuerte, luz suave Y vamos a tener distintos efectos En ese sentido aquí es súper bueno ir probando Ya si se fijan el aspecto final del Es bastante distinto Y eventualmente como es una capa de ajuste También puedo jugar con la opacidad Ya puedo bajar la opacidad Y dejar que esto tenga un poquito de ese ajuste Ya Entonces estamos trabajando básicamente con un mapa degradado Sobre De hecho si esto lo dejan normal Y le quito Le quito opacidad Vamos a afectar Que esto parece un filtro de los clásicos de Instagram Para esta imagen Y esto ya sabemos que es un video Así que está funcionando como eso Que siempre he dicho Es un Photoshop de video Bueno está el tritono Lo voy a apagar de momento Y eventualmente también puedo hacer Con un elemento sólido Que es un elemento de un color Ya puedo generar una especie de tensión En mi imagen Ya esto es básicamente un rectángulo Que va a ser del mismo tamaño de la composición Y yo aquí elijo Que se yo con superponer Que es lo que quiero que se afecte Ya aquí me doy tipo matrix Ya y eso va a afectar En este caso se está afectando todo por igual Pero como lo tenemos aplicado Con un modo de fusión Obviamente esto afecta De distinta manera Los claros que los oscuros De otra manera por ejemplo Si pongo multiplicar Esto va a afectarlo Básicamente todo por igual Y el aspecto que va a dar Si bien es algo super simple de aplicar Es bastante cinematográfico Podríamos decir Ya de hecho Si yo quiero hacer la noche americana El clásico efecto de la noche americana Que es cuando se graba de día Y después se lleva toda noche Podemos cambiar esta La configuración del sólido En vez de que sea verde Que sea un azulito Ya y esto va a tener un aspecto De como nocturno Ya si después a esto encima Le pongo que se yo Un efecto de iluminación Acá encima Obviamente va a funcionar mejor aún Ya Voy a aplicar Un efecto Que es de Corrección de color Ya si vamos a Efecto Corrección de color Que es con lo que más hay Podríamos decir Más control hay Es parecido O sea de hecho Tiene dentro Muchos ajustes Que tienen que ver Con luces Con corrección de color Y Eso se llama Ese Color de Lumetri Ya si vamos a Color de Lumetri De hecho voy a borrar Tito no hay Vamos a ver que Tiene corrección básica Ya Selección de Balance de blancos Por ejemplo Ya Yo voy a definir esto Que vendría siendo blanco Que ha sido La camisa de este tipo Ya entonces Si es que esa camisa Está un poco Por un tema de entorno Del balance blanco De la cámara Está un poco Azul Y debería ser blanca Lo va a llevar a blanco Va a neutralizar Ese color Y De manera proporcional Lo va a hacer En toda la escena Ya Puedo agregar Temperatura de color Para que sea más cálido Para que sea más frío Ya Es Es bien parecido A lo que es El trabajo En En Camera Raw En Photoshop Vamos a Llevar esto Lo voy a restaurar Para que quede Como está en un principio Y tenemos Bueno Tenemos exposición Para subirle Exposición Aumentar el contraste Los resaltados Por ejemplo Que son los colores Más claros Los puedo Oscurecer un poquito Para que no se vea Tan quemado Las sombras Puedo Tratar de revelar Que es lo que hay En las sombras O Ocultarlo Ya Para que se Se apreten Digamos Las sombras Siempre hay que Tratar de dejar Un poquito Detalle Los blancos También Los puedo Oscurecer Si se fijan Va saliendo Harto detalle De lo que está Y en este caso También depende Mucho Lo que esté Como esté Digamos La calidad Del material Obviamente Porque Igual que En imagen Si estoy Trabajando Con un JPG Con una compresión Muy penca Es super distinto A que yo trabaje Con un PSD Con un TIF Con toda la resolución Posible Incluso Con un material Raw O crudo Directo Desde el sensor Con toda la información Que sacó El sensor De la cámara Obviamente Hay mucha diferencia Y con eso Ahí puedo Apretar más Lo Que se yo Todo lo que son Los negros Para que haya Un contraste Eso ya se ve Super oscuro Y pierde Mucho detalle Quizás no es lo ideal Aunque En términos de Corrección de color Todo depende De lo que yo Quiera hacer Obviamente No hay una fórmula Si hay Ciertas recomendaciones Pero todo pasa Por lo que es La dirección Ya Esos son los ajustes Generales Luego tenemos Obviamente Podemos aumentar La saturación Ya Fíjense que eso Que eso funciona Bastante bien Hay que tener ojo Con los tonos piel Que nos parezca Que tiene hepatitis O algo así Claro Hay que tener ojo También se puede Desaturar un poco Y eso también Da como ciertos Aspectos Cinemáticos Tenemos Ajustes creativos Y aquí tenemos La posibilidad De jugar Con los colores En lo que es La sombra Y el resalte Por ejemplo La sombra Lo voy a llevar A verde Y todo esto Mientras Chinga Ahí Y todo lo que Son medios tonos Obviamente También va A tirar Lo verde Porque estoy El resalte Está acá En el centro Digamos Y todo lo que hay Entre medio Va a ir a Lo que Digamos No tiene una saturación O una tinción Definida Si tiro Esto Hacia el otro Lado Obviamente Los resultados Van a Que todo Es lo más Claro Digamos Va a tender Fíjense Que distinto Se ve Eso Comparacional Con esto Ustedes Pueden ver Un poco Lo que es La corrección De color A nivel Cinematográfico Voy a llevar Esto Al centro Vamos a seguir Con Lo que son Las curvas Y obviamente Aquí las curvas Si ustedes Manejan Un poco Las curvas Desde Photoshop Sabemos Que aquí Están Las sombras Aquí están Las luces Y entre medio Si es que Yo tiro hacia abajo Obviamente Voy a oscurecer Un poquito El general Si es que tiro Hacia arriba Voy a aclarar Un poquito El general Cualquier Línea horizontal Que tenga En mi curva Quiere decir Que Digamos Se está Se está trabajando Si es que es arriba Sobre Se está Básicamente Sobre exponiendo Y si está Hacia abajo Se está Sube exponiendo Ya Y puedo Trabajar Aquí De manera Individual Sobre los Distintos Canales Rojos Si tiro Esto Hacia abajo Vamos a tener Lo que vendría Haciendo El contrario Que vendría Haciendo Cian Ya Si es que Hablamos de Cian Magenta Y amarillo Ya Si lo ponemos Encima RGB R Estaría Abajo De Cian Si tiro Esto Hacia arriba Va a quedar Más rojo Si vamos A los verdes Hacia abajo Va a ser Si tenemos Cian Magenta Va a ser Más magenta Si tiramos Hacia arriba Va a ser Más verde Y lo mismo Con los azules Hacia abajo Cian Magenta Amarillo Hacia abajo Va a ser Amarillo Hacia arriba Va a ser Cian O sea Azul Y por último Bueno Tenemos El trabajo De tono Y saturación Que podemos Que se yo Podemos aumentar La saturación Ahí Eso debería estar Aumentando un poquito Luminancia También El rango Bueno Tenemos mucho Ya le bajamos Mucho Lo que es El La saturación General Y vamos Y vamos A las ruedas Cromáticas Que esto es algo Que yo uso mucho Porque esto es bien Parecido a lo que hicimos Con el tritono Porque tengo las sombras Los medios tonos Y los resaltes Ya Voy a Voy a llevar esto A restaurar Como estaba Originalmente Para que juguemos Directamente Con esto Y aquí Las sombras Por ejemplo Las sombras Yo quiero que sean Frías Por ejemplo Por lo general Hay un tema De complementaridad Cuando Trabajamos Con las sombras Más Más frías Los resaltes Por lo general Van a ser Más Cálidos Ya Dependiendo También del efecto Que quiero lograr Y Los medios tonos Ahí Le voy a dar La predominancia Del color Digamos Del viraje De color Por ejemplo Si lo quiero Más verde En general Ya voy a tener Algo un poco Más verdoso Pero Las sombras Siguen estando Más azules Ya Y los resaltes Siguen estando Más Más cálidos Más amarillos Siempre Que tengo Un Efecto Puesto En una capa Ajuste Nosotros Podemos agregar Acá Algún Alguna Modificación En La El modo De 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 fusión Con el que se aplica Si ustedes fijan Eso es normal Ya sin la capa de ajuste Y eso es Con la capa de ajuste Ya Ahora la gracia De la capa de ajuste Es que justamente No es necesario Que yo aplique Un modo de fusión Pero Se pueden Lograr Obviamente Potenciar Aún más Lo que son Los ajustes Que yo estoy Generando A partir De la Ahí Acaba de explotar Una bomba nuclear Afuera De panas Ya hay aquí Su filtro De instagram Y bueno Se puede aplicar Por ejemplo Una Una viñeta Ya afuera Que igual Siempre Ayuda un poquito Dependiendo Lo A Enfocar En Nuestra Digamos Nuestra Tensión En el centro Ya se puede jugar Con el punto Medio Con el calado El calado Es digamos La suavidad A ver si se vería Sin calado Claro Y se ve con calado Ya no En todo caso No me está gustando Mucho como se ve Porque Satura mucho El contorno Ok Entonces con eso Podemos La gracia de esto Es que obviamente Puede estar aplicado Si yo Copio este efecto Color lumetri Lo copio Control C O comando C Si estoy en Mac Voy a apagarlo acá Y lo aplico Directamente En el material De archivo Digamos En el video El resultado Va a ser el mismo Ya Y si tengo Distintas tomas Que están hechas Obviamente Bajo Distintos Puntos de vista Por lo tanto Puede variar También El balance Blanco Por ejemplo El brillo La exposición Etcétera Yo puedo aplicar esto Por ejemplo Ya digamos Que estas son tomas Distintas Ya puedo manejar Estas Estas distintas tomas Para tratar de igualarlas Lo mejor posible Ya porque Las condiciones De iluminación Van a variar Por ejemplo A esta le puedo Dar mayor exposición Ya a la siguiente Le cambio La exposición Para que sea Menor exposición Porque está Demasiado Sobre expuesta Entonces La gracia es que En base Al mismo Efecto Ya yo puedo Generar Diferencias Entre Las distintas Tomas Que tenga Ya Este mismo Efecto Nosotros lo podemos Encontrar En Premiere También Y en Premiere También podemos Trabajar con capas De ajuste Ya Es super práctico Trabajar con capas De ajuste En ambos programas Trabajar con capas Trabajar con capas